Hola chicos, bienvenidos al canal de MIGVLC y vamos a continuar el Weistel Blower Outlast Esto quiere decir que será ya la quinta parte, ¿vale? Cuando lo veáis Y no lo estoy grabando seguido, esta es la primera que grabo hoy Día 6, exactamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo llevo los tempos de los vídeos Voy a girar un peli en la cámara para que me podáis ver bien el careto Y no me lo digáis más, sé que me tengo que evitar, ya lo sé, ya lo sé chicos, ya lo sé Dicho esto, vamos a empezar por donde lo dejamos No me acuerdo exactamente donde lo dejamos, el juego es tan tenso que se me olvida todo lo que he pasado ya A ver, vale, estoy en la mierda, como siempre Vale, una cama, dos puertas, cama, si te ponen camas porque hay alguien Me acuerdo de esto, creo que me seguía el hombre, el hombre malo, el hombre Cucú, cantaba la rana, cucú debajo del agua Bueno, suelto muchas paridas, lo siento, si es así He respirado yo, ¿no? Me seguía el hombre con la sierra, el hombre caníbal ese, malo, feo y asqueroso Repulsivo y sé que tengo una barba Muchos, a lo mejor si la tocáis os gusta, ¿eh? Lo sé, mañana ha pasado miacito, os lo prometo Hola, amigo indigente, ¿estás por ahí? No, no está por ahí, no está por ahí Y sé que va a estar por ahí en cuanto me oiga No, 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 por favor, no, no quiero avanzar Espera, esto me suena, creo que lo pasé Ahora, ahora se abre esta puerta, a ver Efectivamente, vale, esto sí que lo pasé No sé por qué me deja por aquí, pero bueno, vamos a pasarlo también Y lo haré un poquito más largo del capítulo No pasa nada, chicos Está cerrado, ¿no? Close it Close it, close it, close it A saco, ¿por qué? ¿por qué? Porque es valiente este hombre Este hombre para mí es el héroe, vale Si esto lo pasa, esto me suena Sí, que abre la puerta y tú me cierras ahora, ¿no? Hijo del mal Vale, esto ya Escucho la sierra, ¿no? Esto no me suena ya, o sí, no sé Ya tendría que mirar los vídeos que he grabado Porque no me acuerdo, sinceramente Vale, esto no me suena para nada Estoy escuchando pasos No sé, es a los vecinos O el juego, me estoy emparallando ya, chicos Me estoy emparallando La verdad es que me está poniendo tenso el ojete Como nadie me lo ha puesto nunca ¿Dónde está? Vale, viene por ahí Pues muy bien Y ahora que A taquilla, ¿no? Vale, creo que ese hombre va a estar tocándonos las pelotas Básicamente Todo el juego Va a ser una especie de gordo de Loadlass Ya lo dije en su día Y no me mola nada el rollo que lleva ¿Por qué viene hacia aquí directamente? Seguramente me abre la taquilla No Gracias Está cerca, está cerca Lo huelo Voy a dejar un plimbar la cámara Perfecto Centrado Vale, de acuerdo Se habrá ido ya No Ahora sí que se va La verdad es que Creo que con este tipo Lo mejor que puedo hacer Es como con el gordo Porque siempre te pegan un golpe Y al segundo es cuando te matan Entonces lo mejor que puedo hacer Es rusa Rusial a saco A saco Pero claro Me lleva un dilema Porque no conozco Donde tengo que ir Y está por allí moviéndose El colega de Vamos a ir por donde Él ha venido Que seguramente Aparezca ahora por ahí Esto a lo mejor Da comunica con Con aquello Vamos a ir en silencio En silencio En silencio En silencio En silencio No me gusta esto Vale, si creo que comunica En las dos partes Vale, estoy en la mierda Literalmente Estoy en la mierda Compañeros ¿Qué hago? Si no hablo Disculpad, eh Estoy Vale Para ocultarme Está ahí Es que no escucho nada No quiero abrir Qué narices Tengo que hacer Por Dios Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Ahí está Vale, por lo menos Lo tenemos localizado No pienso correr La verdad No pienso correr Porque sé que me puede hacer Mucho daño a este hombre Vale La habitación que creo que no hemos mirado Está plastificada Todo está plastificado No No, no estoy quedando sin baterías Cierra sutilmente Recarga Vale Vale, vale, vale A ver Algo que subir Algún sitio Escalar O algo No Batería Vale Me había saltado Menos mal Menos mal Que he estado ahí rápido De verdad Qué sufrimiento Por Dios No sé Corre No No mires en el único sitio Donde puedo esconderme Por favor Lógica del juego No se la des ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Desactivar el gas En algún lado? ¿Dónde lo ponen objetivos? Cierra el gas Para acceder las cruz al aire Va Fuera ¿Dónde cierro el gas Amigos? ¿Por dónde Cierra el gas? Joder Qué pesado Joleba Vete un rato A tomar por culo Alguien no me va a saber O sí Te acabas de comer A una persona ¿Dónde está Lo del gas? Tendré que seguir Las tuberías O algo Esto me lleva aquí Pero claro No puedo hacer nada Hola amigo Por ahí no puedo volver Vale Tengo que hacerle El envolvente ¿No? Me dio Güey Corran Uff Uff Se la he liado dos veces Corre 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 Por tu vida Es que en serio Estoy dando Poner para allá A ver si me puedo meter por allá Dar la vuelta Corriendo La música no ayuda a nada De verdad Qué tensión anal ¿Por dónde cierra el gas? ¿En serio es? Va a hacer una cosa Voy a cortar por aquí Un segundo Apenas un segundo Y A ver cómo continúa la historia A ver si lo encuentro Porque estoy dando vueltas Y no quiero que tampoco Que estéis conmigo dando vueltas Porque el capítulo No consiste en eso Básicamente Ahora volvemos ¿Vale? Ya estamos aquí de nuevo Y Sigo en la misma cama Pero creo que he encontrado La solución Porque He ido a parar otra vez A la misma cama Básicamente Como habéis visto El rex Seguía grabando Y creo que No 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 Normalmente Este juego te dice Sigue la sangre Sigue la sangre Que es muy divertida Y es muy bonita Y muy roja Y es muy indicativa Por lo tanto Sigue la sangre Aquí hay sangre Pero es que va para allá Claro Y luego me he dado cuenta Que ahí eso está abierto Pero Viene el hombre Soy tonto Soy retrasado Lo siento Chico Madre mía No sabéis el tiempo que he estado Dando vueltas Por aquí Como un tonto Joder Bueno Voy a intentarlo Vale 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 La verdad es que Era una tontería Claro Este juego Tienes que pensar Siempre en la sangre En la sangre Porque Es que te va a dar La Básicamente Te va a llevar A los sitios Es como decía ¿La escucho otra vez? ¿En serio? Vale Las baterías Ando muy justo He intentado Cuando estaba dando vueltas No he dado tanto vueltas Vale Pero he estado Con cosa de 5 minutos Dando vueltas Con la luz Al mínimo Porque no quería gastar baterías No me quedaban baterías Prácticamente Entonces También He quitado la cámara He estado un rato Sin la cámara Dando vueltas Con el tipo Persiguiendome Obviamente Vale Llega hasta la radio La presión Intuyo Que tengo que volver Pasar por aquí O sea Sí, ¿no? Porque esto estará cerrado Ah, pues no Espera Ahora le doy Vía libre Al hombre Al que venga por mí ¿No? O no O sí O no Encuentra la radio La presión Aquí en la radio Bueno, no Sé que son chistes Malos Lo siento No 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 ¿Sigue ahí? Vale Vale Voy a recargar ¿Puedo ir ya? Toma por culos De aquí No me gusta Van a este sitio ¿Puedo irme por aquí? Corre Ja, ja, ja Es más inteligente Que tú En fin Hola, amigo ¿Ahora qué? No eres tan duro, ¿eh? Sí, nena Sí Buti, buti A ver Ya, ahora qué Perfecto Ahí te quedas Ya Seguro que aparece Más pa'lante Pero bueno A ver A ver A ver No me gusta Que esté todo plastificado Porque no ves el camino Bastante difícil Ver el camino El camino Vale Se está abierto Ay Esto me suena Que aquí había un hombre Que me decía Por favor Cierra Acha Ábreme Que me muero del gas Y no sé qué Y sí Lo siento Moriste Por una buena causa No sé qué carajo Estoy haciendo La verdad Este capítulo Ya os digo Va a durar más Un poquito más Por la tontería De no haber encontrado Yo el camino Que soy retrasado Profundo Retrasado Profundo De verdad Y con todo el respeto A la gente Que padece Esta enfermedad Pero yo soy retrasado Eso no cabe duda Vale Vamos a ir por aquí A ver si hubiera algo Que me interesa Documentos Por ejemplo Que hace mucho que Puertas Luces No Sí Esto me suena Pues si hay que estuviera Antes Si no Esta Los ruidos Me emparanaya Mucho 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 A ver Ponía Encuentra la radio De la prisión Vale De acuerdo Para encontrarla Vale Esto sí me suena Para encontrarla Radio de la prisión Tengo que salir fuera O no O está dentro De la Del manicomio Este Chicos Ayudadme Por favor Mandadme fuerza Desde ahí Donde estáis A ver Eh Ya habéis dejado De hacer cochinadas Eso significa Que hay otro loco suelto Por ahí Muy bien Muy bien Todo muy bien A ver Vamos a ir Por el único sitio Donde nos marca Vale La sangre Por aquí Eh ¿Qué ha pasado? Esto Lo habéis visto ¿No? Esto es normal Lo que ha pasado Digo yo que si No será parte del juego Espero que no me haya Hecho ningún bug raro Ni me haya adelantado La historia Pero me ha parecido Súper curioso ¿Qué mierda es esto? Más patios No Uf No es mejor Batería Hay gente corriendo Por ahí Y da muy mal farío ¿Por qué siempre Tiene que haber Niebla en estos sitios? Este es el patio De la Me suena al patio Del Lolas El original El Que no es DLC Se ha abierto Se ha abierto la puerta ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Está por aquí Ese hombre No me jodas 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 Que esto da muy mal farío Madre mía Madre mía A ver Vamos a ir por la puerta Aquella primero Se van a abrir Se abren las puertas Solas Se escucha Es correr No, no ¡Aaah! Increíble Ay, por favor ¿Qué mierda ha sido eso? Es el que está corriendo Y Me está jugando conmigo No me gusta No me gusta ser El ratón En este caso No sé No sé si esto es lo correcto No Si lo corre No Vení por aquí Madre mía Aquí he perdido estoy Me volverá a pegar Otro capón El hombre ese Mi respuesta es No lo sé Vale Creo que esto Lo único que te lleva Es a A la batería esa Que hemos recogido A no ser que Por aquí Vaya a algún lado A ver Bueno Se me deja pasar Claro Ajá No me gusta Desviarme Ojo Escucho pasos Y me paranoio Eh 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 Creo que no me han visto Me deberían haber pegado Algo No entiendo nada Este Puto susto de mierda Madre mía Creo que Voy peor con Sí Esto me suena Esto me suena Del Lundas A ver Llevamos ya 20 Vale Guardando Llevamos 20 monetillos Pero vamos a seguir un poquito más Porque está interesante la cosa La verdad Me gusta Me gusta Cierro la puerta Y para qué Quiero entrar yo aquí No entiendo ¿Es esto? No ¿Dónde la dice? Está La salida Por Dios ¿Alguna puerta abierta? Estoy flipando De verdad Vale Me ha abierto esta puerta Muy amable Señor Que creo que huye de algo Sí Esto me suena A ver Pues si me ha abierto esto Debe ser por algo ¿No? Puerta abierta No No creo que me haya abierto La puerta Por nada Por la cara Espera No Vale Por eso me ha abierto la puerta Porque hay una salida ahí Lógicamente Tiene que llevarte A un sitio oscuro Donde algún hombre malo Te pegará un susto En algún momento Vas a seguir para adelante Vale No me puedo ir para allá Y Bueno De batería Vamos bien Vamos servidos Te has quedado en una buena posición Compañero A ver Puerta cerrada Saltamos ¿Qué pasa? ¿Y tú de dónde apareces? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes? Si no es agresivo A ver Cuéntame Presiento malo Presiento malo En algún momento Va a pasar algo Y me voy a cagar En todo lo que se verá A ver Por aquí Debería poder subir ¿No? No entiendo A ver Vamos a recapitular Tenemos que pasar ¿Vale? Por ahí Y la única forma Es por ahí abajo ¿No? Porque la caída aquí No parece muy Bueno O sí Madre mía ¿Qué jaleo de juego? O sea El Outlast 1 Lo que es el juego 1 Más o menos Te marcaba el camino Era más cerrado Pero es que este No lo encuentro O sea Si tiene su lógica Pero no Es más abierto Y es más Más difícil de encontrar Todo ¿No? Vale Guardando Vamos bien Buen camino Yo creo que chicos Lo vamos a dejar Por aquí Porque Visto lo visto No está nada mal Son 25 minutos Casi Y nada Espero que los usos Os diviertan a vosotros Porque a mí Me produce un despolle Del copón Dicho esto Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Voy a seguir grabando Chicos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!